Buenos días, Guatemala, ¿cómo amanecieron? Bueno, y en cualquier parte del mundo que estén, miren, Luis, acá, trayéndolos a disfrutar la mañana en la ciudad, estoy desayunando, ya me comí todo, amigos. Yo creo que por eso tengo deseos de hablar, antes no tenía muchas ganas de hablar, no estaba nada emocionado, para ser honesto, no, no estaba emocionado, pero miren, ahora con el sol ya brillando, ya, además ya tomé café, o sea, mis niveles de azúcar ya se normalizaron, mi cerebro ya está funcionando, ya comí, van a ver que hasta sonrisa tengo, miren, ya ven, es que ya comí, entonces creo que estoy así feliz, espero que ustedes también hayan desayunado, ahí enfrente está la iglesia Andet, en la avenida Bolívar, yo voy a seguir caminando, que tengo que ir al mercado, es que voy a comprar unas frutas, amigos, porque después de tanta azúcar que consumí ahora, necesito frutas para balancear, así es que, espero que estén bien, bienvenidos a Caminar Guatemala, vamos a dar una vuelta, ¿qué les parece? Ay, sí, es que la verdad es que el sol está simplemente tan agradable que no me dan ganas de moverme aquí, pero bueno, amigos, ya tengo que empezar a trabajar, salí temprano a caminar y dije voy a comer hasta que ya se me esté retorciendo la tripa, no, la verdad es que sí caminé, pero no estaba muy animado, por eso es que no grabé la primera parte de la caminata, que anduve aquí por la zona 8, pero ya ahora, ya desayuné, miren, lo bueno es que primero hago el ejercicio, o sea, que primero quemo las calorías y después me vengo a la caminata, ya ven que sí, sí se puede, o sea, todo es cuestión de que uno ahí se ponga a planificar, ¿qué hago? voy a quemar las calorías y luego salgo y le echo a la caminata, pues ya saben que como vivo aquí en esta parte de la ciudad, entonces siempre ando por aquí, por las Bolívar, miren, para allá es la zona 3, aquí es donde vine a desayunar, ahorita me voy en esta dirección porque voy a pasar al mercado, a buscar unas frutas y luego me voy a mi casa porque trabajo hasta las 10 de la noche y ahorita en este momento, pues son las, son las, vamos a ver, 9.54, yo comienzo a trabajar a las 11 y ya, pues ya le entramos todo el día, donde quiera que estén, espero que ustedes tengan una buena jornada, un buen día de trabajo, vamos a ver cómo está el mercado, allá atrás está el mercado, para los que son de la zona 8, lo conocen, en un momentito vamos a ir ahí, vamos a ir a buscar frutas, pero voy a buscar frutas dietéticas, no de esas que tienen tanto azúcar, las mandarinas me gustan mucho, esas mandarinas así que, que tienen, que están bien jugosas y esas me encantan, vamos a ver si encuentro ahí, y ahorita que lleguemos allá al mercado, les voy a mostrar cómo está el mercado y las calles de la zona 8, así es que bienvenidos a caminar, y dije no viene carro y la policía se mete en el carril del transmetro, claro que también yo me pude haber subido a la pasarela, pero es que si me subo a la pasarela no les muestro, o sea que conste que lo hice por ustedes, ah miren el mercado, está aquí en la 32 calle, amigos está haciendo un viento súper agradable, está bastante fresca la mañana, bueno son las, ya van a ser las 10 de la mañana, pero si está haciendo un poco de frío, bueno si se están viniendo los autos, vamos a esperar un rato, bueno si es el día normal, en esta avenida, pues ya la vieron cómo estaba el día desolado, yo creo que el video lo grabé el 25, el primero, ya no me acuerdo amigos, el efecto de los tamales, that's what you call the tamale effect, que se le olvidan a uno las cosas, el efecto del tamalito, bueno es tamalito de todo lo que tomó la noche anterior, miren pero yo vengo para acá, para el mercado, ah miren pues está grabando, no me crucé, claro que arriba está la pasarela, que es la que tendría que haber usado, pero voy a aprovechar el semáforo, el semáforo allá, permite que uno se mueva, y lo hice a propósito, para poderles grabar esta parte de abajo amigos, bueno ya llegué al mercado, vamos a ver, que si vamos a buscar las frutas por aquí, atol blanco, arroz en leche dice, aquí hay verduras, verduras no creo que vaya a comprar, vamos a ir allá al otro lado, limones, que cuestan los limones, dame dos, que todavía tengo unos limones ahí, vamos a ver, ok limones, la mano cuantos limones trae, cinco limones trae la mano, tengo un vecino que tiene seis dedos, vamos a ver, también hay medida de jalapeño, también, hay la que sale, cada jalapeño, hay la 1.50, ¿cuántas? ¿cómo está la libra? la libra está a 8, a 8, también hay la libra de jalapeño, vamos a, vamos a hacer que pique la comida, no le diga, hasta a mí, no cuantos maldades, hay la que sale, bueno que esas jalapeños, ni pican mucho también, vamos a ver si hay chiltepes, estos son los que, hay unas mandarinas, pero esas mandarinas, no tienen muy buena cara, vamos a seguir buscando, del otro lado, gracias, gracias amigo, vamos a seguir buscando, aquí en el mercado, miren cómo está el mercado, bueno, pero pasa que, de esas tengo yo en la casa, bueno miren, las mandarinas estas, pero yo tengo de estas, ando buscando, bueno vamos a ver si encuentro otras, pero si está el mercadito, en la zona 8, aquí por la 32 calle, gracias, bueno vamos a caminar, un poquito más, por la zona 8, para que vean, cómo está todo por aquí, pupusas, la verdad es que si, me dan ganas, de comprar pupusas, tortillas, ok, denme, miren cómo están las tortillas, buenos días, denme, tres quetzales de tortilla, porfa, vamos a llevar tortilla, porque a lo mejor, termina haciendo, unos tacos de carnita, en la tarde, en la casa, bueno aquí está el mercadito, la 32 calle, ah miren, ahí dice 32 calle A, ah es lo que les digo, de esta zona, que tiene 32, y luego le ponen 32 A, esta no me la conocía, bueno si había pasado, por aquí, de hecho si pasé, pero como no, bueno caminaba ahí, por la parte de la Bolívar, entonces no me había dado cuenta, tres quetzales, pero esta es la 32 A, ok, vamos a ver, bueno entonces, miren aquí, chicharrones, vente a chicharrones, ay, ya llevo tortillas calientes, ya también por un momento, con las tortillas calientes, ya como que dan ganas, de comprar los chicharrones, hola, buen día, vamos a, vamos a caminar, las callecitas, de la zona 8, vamos a ver, aquella, eh, donde venía la Bolívar, luego a mano derecha, está la Santa Cecilia, esta voy a ver, que avenida es, miren, en 32 Calle B, 32 Calle B, de allá vengo, para allá está el mercado, bueno, ahí fue donde pasé al mercado, ah, miren, tercera avenida, aquí dice, tercera avenida, zona 8, ah, bueno, esta es la tercera avenida, esta avenida, es como que la avenida, que está más alta, en la zona 8, ya ven que les había comentado, que la zona esta, está como en colina, y entonces, esta partecita, está bien alta, desde aquí vamos a enfocar, yo creo que se enfoca bien, la Bolívar, y la Santa Cecilia, ah, sí, sí, miren, miren, ahí está la iglesia, de, cristiana central, Nazaret, que ahí era, donde yo estaba desayunando, hace un momento, ahí está, ahí está la Bolívar, esta es la, tercera avenida, y miren, para allá, está la terminal, vean, que bien se ve, bueno amigos, no hay como tomarse un buen café, ya ven que cuando uno se toma un café, y ya los niveles de azúcar están normales, pues uno hasta más feliz sale a caminar, yo creo que eso es lo que me pasó a mí, que ahora con tanto café y tanto azúcar, pues ya me dieron ganas de caminar más, vamos a seguir caminando, se ve que la zona 8 es bien bonita, lo que me gusta de la zona, zona 8 es que, tiene subiditas y bajadas, y entonces, en esta parte, aquí es donde, es la parte más alta, yo creo que esta, la tercera avenida, miren, aquí hay una iglesia, y una agencia de banco, ah, sí, miren, ahí está la bajadita, bueno, así es que para todos los de la, de la 8, un abrazote, un saludo para todos los de la 8, que no están en Guatemala, y para los que están acá, igualmente, bueno, espero que disfruten el recorrido, por su zona, miren, miren, aquí es la 33 calle, miren, miren, qué bonito se ve, lo que les digo, ay, hasta se ven las montañas, miren, cómo se ve la tercera avenida, y allá al fondo, se ven las impresionantes montañas, esas montañas, están, yo, no me acuerdo del lugar exacto, pero cuando uno se va, ahí por Bárcenas, miren, aquí está el edificio, donde estaba la super pan, que ahora sí, por ahí está, escondida, miren, así se ve, qué bonito, vamos a bajar, un poquitito, aquí por donde está la, la panadería, está la super pan, que ahora ya no está aquí, estaba en este edificio, ahora está en una esquinita, por ahí, bueno, es que venía yo caminando, y estás, correntada de aire, y casi dejo tiradas las verduras, bueno, en realidad, solo compré tortillas, chiles, porque voy a hacer unos tacos, y compré limones, porque vamos a hacer una buena limonada, amigos, es que miren, trato de no tomar mucho café, porque lo que pasa es que ya, muy noche, si tomo mucho café, a veces ya no me duermo, entonces en la noche, limonada, vean, allá está el mercado, donde estábamos, la 32, entonces está más o menos, tiene que ser como la 33, ah, miren, aquí estaba la panadería, está la super pan, ahora la pasaron en la esquina, esta también es una avenida bastante grande, bastante amplia, esta corre paralela a la Bolívar, pero se interrumpe ahí en el mercado, y luego por la tipografía, o geografía, de la zona 8, pues ya no continúa, hasta lo que sería, pues vamos a ver, así por donde estaba un bosco, así se interrumpe, verdad, ahí está, vamos a ver, super pan, ah, miren que bonito, además que el día está delicioso, también, fresco para caminar, espero que, ustedes estén en un buen clima, que no se vayan a estar congelando, o muriéndose del calor, pues aquí estamos como a unos 14 Celsius, como unos 70 Fahrenheit, muy rica mañana, bueno, venía subiendo, subí por la 33, no les venía hablando, porque la verdad es que, era una subidita, y sí, como que sí se me inclinó un poquito, vean, para allá está la Santa Cecilia, ahí en la esquina, y miren, para allá está la avenida Bolívar, y esta es la sexta avenida, sexta avenida de la zona 8, ¿cómo sé que es la sexta avenida? ahí dice sexta avenida, ahí miren, en esa tienda en la esquina, dice sexta avenida de la zona 8, bueno, y si sigo caminando en esta sexta avenida, yo voy a llegar, a el guarda, el parque del guarda viejo, creo que así se llama, vamos a ver, vean las calles, lo que les estaba comentando el otro día, inclinación, porque si hay una, prácticamente esta avenida, bueno, hay como tres avenidas, miren, hacia allá estamos en alto, y hacia acá estamos en bajo, allá está la avenida Bolívar, y si uno ve un poquito más, por allá donde está ese edificio, es la zona 7, y donde están esos cerros, por allá es Misco, ok, lo maravilloso sería que yo tuviera la fuerza y la energía, para que en tres horas caminar toda esa distancia, pero bueno, no se puede, así es que despacio vamos a caminar todo, bueno, para todos los de la 8, un abrazote en la distancia, que estén bien, para que recuerden cuando venían, por acá, por esta avenida, y se ponían a admirar, lo espectacular de las montañas, en el horizonte de la bella tierra del Quetzal, bueno, y aquí, si no estoy mal, esta es la 38, allá lo trae a uno de la terminal, así miren, esta en el video que hice de la Bolívar, cuando paso por allá, se las mostré, esta es la 38, la que lo trae a uno de la terminal, bueno, pero hoy le toca la caminata a la zona 8, así es que nos vamos a concentrar, bueno, no es toda la zona 8, pero es parte de la zona 8, es que ya no tengo mucho tiempo, tengo que regresar a trabajar, pero pues eso no implica, que no compartamos, vamos a ver, esta es la 37 calle, sexta avenida, bueno, a lo mejor si me pude haber equivocado, ah no, si, estaba bien la 37, vamos a ver, 38, ah, entonces la otra era la 36, yo dije 38, esta es la 38 calle, miren, me vine caminando toda la sexta avenida, desde donde está el mercado, que está en la 32 calle, miren la bajada, inclinada, que obviamente yo sé que si es cansado, o sea, si es un poquito cansado, estar subiendo y bajando, y por qué lo digo, porque pues, ya ven que en el mes de diciembre, yo no hice mucho ejercicio, y ahora, que he subido como tres calles, así bastante pronunciadas, si digo, no, no, si, si, pero imagino que la gente que vive aquí, ya está acostumbrada, ah, miren que bonito se ve desde aquí, no sé si parece San Francisco, California, amigos, nada que envidiarle a San Francisco, California, muy bonito, la verdad es que ya tenía ratos, que no venía yo por acá, y miren, ahí está la Santa Cecilia, ¿shuray? ¿debería? ¿no debería? ¿curay? si debería, creo, pegarme una cercadita, ahí por la Santa Cecilia, vamos a darle una caminadita, o no, o es la próxima, bueno, finalmente decidí, no subir a la Santa Cecilia, yo sé que van a ver quiénes me van a decir, la voz, que hará ganas, ya estabas a 20 metros, si no pudiste caminar, pero lo que pasa es que se las voy a dejar para otro día, le vamos a dedicar una buena caminada a esa parte, no, y lo que pasa es que también ya me queda poco tiempo, digo, poco tiempo, porque tengo que ir a trabajar, miren, hasta el final, se ve el Boulevard Liberación, es que ya voy llegando a mi casa, ya tengo que ir a trabajar, amigos, 10 horas ahí, 10 horas, por eso es que aprovecho la mañana a salir caminando, usualmente no grabo en la mañana, porque salgo y camino rápido, y trato de sudar, pero pues hoy estaba como más relajado, ah, miren que hermosas se ven las montañas desde acá, si es que les digo que la zona 8 tiene una vista espectacular, no, pues no todas las, no todas las zonas están colinas, pero, por ejemplo, ya tienes una tu casa aquí con terraza de 2, 3 pisos, 4, pues tienes una vista espectacular de las montañas, bueno, y despacio, despacio, amigos, miren, aquí está el parque, parque municipal guarda viejo, así se llama, bueno, y a la Santa Cecilia, a toda la avenida en sí, no la, no la voy a caminar, pero sí vamos a venir aquí por la iglesia, bueno, aquí está la Santa Cecilia, para todos los que hicieron la primera comunión aquí, mucha un abrazote, para todos los que crecieron en este barrio, bueno, ahí está el pequeño parque guarda viejo, viejo, perdón, viejo, no sé por qué dije viejo, viejo, bueno, qué día tan espectacular, amigos, clima súper agradable, aquí en la Santa Cecilia, y hasta me siento yo un poco purificado acá, digo, valió la pena caminar, hoy en la mañana, pasar por la Santa Cecilia, qué bonito, el atrio de esta iglesia, es simplemente espectacular, amigos, bueno, Vamos a pegar otra mirada a la hermosa parroquia salesiana La Divina Providencia. Bueno, luego nos vamos porque ya me emocioné de estar por aquí y ya me di cuenta que tengo que regresar, así es que vamos a apresurarnos, pero mal que bien amigos ya caminé tres horas. Gracias por venir a caminar Guatemala conmigo. Luis, un abrazo en la distancia. Gracias a todos por venir y caminar en Guatemala conmigo. Un gran abrazo en la distancia. Si ustedes los watermelons no han estado aquí por un tiempo y han perdido su hermosa ciudadana, aquí está la zona 8, el vecindario, la cuadra. He volado a mí, sé la zona 8 y sí, sé donde todas las zonas están en la Ville guatemalteca. ¿Cómo lo di en español? La 8, así como lo di, la 8. Y así es que, pues así es como la conocemos, la 8. Uno le preguntan, ¿dónde sos de la 8? Así es que, mi familia y mi familia, si te gustó el video y si te gustó el video y si te gustó el video y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, drop a comentar, share en Guatemala. Si no eres en Guatemala, pero estás pensando en Guatemala y estás probablemente preguntando, ¿qué te parece el resto de la ciudad? ¿Qué te parece el resto de la ciudad? ¿Qué te parece la ciudad? Así es que, esta es la parte de Guatemala, donde uno vive, no es la parte turística, donde todo el mundo va. Así es que esta es la parte de Guatemala donde uno vive, no es la parte turística donde todo el mundo va. Y pues está muy bonita A mi me agrada Así es que si les gusta Que no se les olvide suscribirse Comentar Dejen un comentario Compartan Guatemala Bueno y de hecho si Ah miren ahí está Saliendo de la De la Santa Cecilia Y como les digo que está Embajadita, la mayor parte de las calles Están embajadita Esta es la 40 Esta es la 40 Que uno ve desde allá De la Parada de Santa Cecilia Y aquí al fondo está la iglesia Ah miren desde aquí no se mira muy bien Está tapada Pero ya cuando llegue allá van a ver Que si se ve Así es que para todos los North Tropic Hilados y tejidos Ay ya se me está trabando la lengua Se me está olvidando La lengua castellana Amigos Qué problema ese Ya se oye el español Ya casi me olvidé el español No worries Once I get to the Bolívar You know my Spanish Comes back So usually I mean Usually my English is fine My French is fine But once I get back to Bolívar O el trébol You know Spanish Just clicks in Automatically Así es que cuando ando a otras partes Como que se me pone en modo inglés El cerebro Pero regreso a la Bolívar O al trébol Y ya el español Mucha 100% de regreso Miren Esta es una semi peatonal La 40 Aquí voy a salir a la Parada De la Bolívar Que se llama Santa Cecilia En referencia a la iglesia Que acabamos de ver Y pues ya Me voy a mi casita Miren Esta es una fábrica de galletas Yo como sé que es una fábrica de galletas Porque cuando paso ahí huele a galleta Yo digo que esa es fábrica de galletas Se llama Mission Co Mission Co Cuarta Avenida Yo creo que esa es fábrica de galletas Huele a galletas Y bueno ya Ya casi de regreso Bueno me voy a apresurar Porque ya se me está haciendo tarde también Así es que En un momento De regreso al trabajo Miren esta calle de noche Está llena de comida Tacos Enchiladas Tostadas Pupusas Chicharrones Panes Comedorcitos acá Venta de tortilla A las 24 horas Yo la verdad es que si voy a buscar comida Pero a veces vengo muy tarde Ya está cerrado Ya se terminó la comida Bueno un abrazote Donde quiera que estén Bueno espero que hayan disfrutado el video Gracias por venir Alon Walking with me Gracias por caminar Conmigo Suscríbanse Compártanlo Gracias por estar aquí De marchar conmigo Abonnez-vous Partáchez Guatemala S'il vous plaît Gracias Gracias por caminar Compartir Segunda avenida Y ya estamos en La Bolívar Hasta la próxima Un abrazote en la distancia Que estén bien Un abrazote en la distancia Un abrazote en la distancia